Primero, lo más importante es tomar en cuenta que las loncheras tienen que ser de acuerdo a la edad, en porciones adecuadas, no exagerar en porciones. A veces hemos visto loncheras que tienen, por ejemplo, un niño de primaria y ya le ponen tres, cuatro panes. Sí, porque yo sé que los niños a veces tienen hambre, pero bueno, no hay que exagerar porque pues eso puede promover de una manera negativa. Para ser exitosos, regresamos al colegio. Ya, colegios privados arrancan clases este lunes. Ya, estos niños te molestan. No, 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 no. Estos niños se estresan. Seis de la mañana con 48 minutos. Bueno, qué ternura dirán muchas personas. Bueno, si los hijos son un amor, son tiernos, pero también son una gran responsabilidad. Y si de responsabilidad hablamos, la alimentación es fundamental. Y allí justamente va el estrés de los padres. ¿Qué hacemos para la lonchera? ¿Cómo los alimentamos correctamente? ¿Qué cosa puede y no puedo mandarle a la lonchera si, por ejemplo, estamos entrando en una situación de reinicio de año escolar? Pero con altas temperaturas. Es diferente cuando se va, por ejemplo, al colegio, cuando se va al nido, al jardín, cuando estamos en temporada de invierno. Donde también la alimentación tiene mucho que ver en la capacidad de aprendizaje de nuestros hijos. Lonchera saludable. ¿Cómo alimentarlo? ¿Qué enviar o qué no enviar? De este tema hablamos, como indicamos, con la licenciada Ángela Marreros. Aquí la tenemos en la comunicación y ella es nutricionista del portal Salud en Casa. Licenciada, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué podemos hacer para la lonchera de nuestros hijos, licenciada? Sí, bueno, arrancamos con una temporada media, ¿no? Que todavía medio calor, todavía ya está enfriando un poquito en las mañanas. Entonces, claro, las loncheras tienen que ser un poco adaptadas. Primero, lo más importante es tomar en cuenta que las loncheras tienen que ser de acuerdo a la edad, en porciones adecuadas. No exagerar en porciones. A veces hemos visto loncheras que tienen, por ejemplo, no sé, pues un niño de primaria y ya le ponen tres, cuatro panes, ¿no? Sí. Porque yo sé que los niños a veces tienen hambre, pero bueno, no hay que exagerar porque pues eso puede promover de una manera negativa, ¿no? Siempre lo ideal es que las loncheras tengan pues un aporte proteico como tal para que podamos reforzar esa parte porque recordemos que todos los niños están en una etapa de crecimiento. Entonces, sí, sus necesidades son un poquito más altas, ¿no? Como todavía hay un poco de calor y demás, es importante que se cuente con bebidas refrescantes, hidratantes, que no sean muy azucaradas. Porque muchas veces en estos refrescos envasados, pues la cantidad de azúcar es muy exagerada, ¿no? Entonces, lo ideal es llevar un refresco de casa, algo que pueda, que se pueda preparar tal vez rápido, ¿no? También para que sea un poco práctico, pero cuidando que el azúcar no sea un problema, ¿no? Pero tenemos la creencia, los padres, licenciada Marrero, de que si le doy más pan, se va a alimentar mejor, va a tener más resistencia, va a estar más llenito el estómago de mi hijo, de mi hija, a diferencia de la manera solamente con un pancito o una frutita. ¿Es un pensamiento correcto o un pensamiento erróneo? En este caso es erróneo, ¿no? Porque las loncheras no, para empezar, las loncheras no deberían reemplazar el desayuno, ¿no? Deberían ser un complemento del desayuno. Entonces, también ahí hay una realidad que cada persona sí va a tener que adaptarla, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un niño que va a salir de mi casa a seis de la mañana y no va a desayunar, entonces yo comprendo que por ahí sí la lonchera va a ir un poquito más cargadita, ¿no? Porque el pequeño no ha desayunado porque sale muy temprano y no tiene el tiempo de desayunar. Pero usualmente ahí tenemos que adaptar, como te mencionaba, ¿no? Y tratar de que en sí la lonchera sea ligera, si es que ya hay un buen desayuno, pero si no es el caso, sí podemos como que cargarla un poquito más. Igualmente el pan como tal es un carbohidrato, ¿no? Entonces sí va a brindar energía para que el niño esté despierto, activo, pero el componente que tratamos siempre de reforzar es la parte proteica para que podamos, que va a ser el nutriente esencial, ¿no? Más que el carbohidrato como tal. Por ejemplo, si hablamos de la parte proteica, el pan, ¿con qué lo puedo acompañar? Lo más práctico para muchos padres es pan con jamón, listo, asunto acabado. Pero, ¿qué cosa realmente podemos poner en el pan para que sea una correcta alimentación? Claro, lo ideal vendría a ser, por ejemplo, si es que queremos algo práctico, puede ser queso fresco, ¿no? Evitar quesos que sean muy procesados, pero el queso fresco sí es una opción rápida que podemos utilizar. Tenemos el huevo también, como tal, el pollo sancochado, que ya es un poquito más elaborado, ¿no? Huevos en cualquier forma, tortillita, puede ser, ¿no? Sancochadito, puede ser batidito, o sea, ya hay formas de explayarnos un poquito, ¿no? Pero yo creo que si hay como que esta necesidad de elaborar la lonchera en la mañana, el queso es una muy buena opción. En el caso de los embutidos, no es lo ideal, porque pues el embutido tiene otros compuestos preservantes, son altos en grasa, su nivel de proteína es muy bajito, no son el acompañamiento ideal. Claro, pero dentro del acompañamiento de los panes o la fruta que podríamos dar a nuestros hijos en la lonchera, ¿podemos mandarlos con productos lácteos en esa temporada que aún registra calor? Por ejemplo, no sé, una avena con su lechecito, una chocolatada, un jugo con su leche, ¿es recomendable enviarlo con esas bebidas? En el caso del queso, sí, sí va a soportar, no debería haber problema, pero por ejemplo, si voy a enviar una leche fresca con algún insumo, no habría problema, pero si voy a utilizar, por ejemplo, lo que mencionas, no sé, avena con leche también va a soportar, pero si yo voy a enviar, no sé, un jugo con leche, ahí sí tengo muchas posibilidades de fermentación, entonces no es la ideal, ¿no? Entonces también uno saber en la cantidad de horas que esa lonchera va a estar servida, ¿no? Y también tener los utensilios adecuados, ¿no? Si es una bebida como avena, por ejemplo, que vaya en un termo, ¿no? Tenemos estos platitos que son, estos tipos de tuppers que son más herméticos, tenemos loncheras que también tienen, son más protectoras del calor o del frío, entonces no va a permitir que el alimento se enfermente como tal. Perfecto, pero licenciada, para ir cerrando que nos quedan solamente dos minutos, ¿y cuál es la función de la fruta dentro de la lonchera? Bueno, la fruta es el complemento ideal porque tiene vitaminas y minerales esenciales para el crecimiento de los niños, ¿no? Entonces sí o sí tenemos que considerarla dentro de nuestro paquete de alimentación, en el caso de la lonchera, aparte que nos aporta mucha agua, ¿no? Todas las frutas como tal tienen esa función. Entonces sí es importante porque muchas veces nos preocupamos del carbohidrato, nos preocupamos de las proteínas, pero los niños también necesitan muchas vitaminas y minerales para reforzar y mantenerse bien nutridos, ¿no? Entonces sí es ideal que también se vea ese componente y tratar de utilizar frutas que vayan con cáscara, no hay que se mantengan, porque muchas veces si mandamos la fruta picada, ¿qué va a suceder? Que también no se va a mantener de manera adecuada. Entonces lo ideal, frutas con cáscaras gruesas, como tenemos el plátano, la mandarina, el durazno, la pera, ¿no? De manera que se conservan mucho mejor y pues van a ser ideal para la hora que el niño lo pueda consumir sin problema. ¿Y hay alguna porción adecuada de frutas? Por ejemplo, algunos padres se han visto en otras loncheras que le mandan tres mandarinas, un plátano, una manzana en la mochila, a la par va el pan con su queso fresco, con su jamón. Adicional a eso va solo chocolatada y va para un niño. Entonces, ¿hay alguna proporción correcta de la lonchera? En el caso de la fruta, siempre va a ser una unidad. Una unidad. Lo único que puede ser un poco grande o exagerada es la del plátano, ¿no? Que a veces los plátanos son un poquito grandes. Pero en general, una mandarina para un niño en etapa preescolar, primaria, no va a causar ninguna exageración. Aparte que las frutas como tal son alimentos con muy baja carga calórica, con mucho porcentaje de agua. Entonces, es muy difícil que esta porción sea exagerada para un niño, ¿no? En el caso de los adolescentes, sí pueden comer dos unidades, no hay ningún problema. Durante el día. Porque recordemos que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que deberíamos comer cinco porciones al día entre frutas y verduras. Entonces, en la lonchera yo podría asegurar una o dos porciones, o sea, una o dos unidades, y con eso estoy cumpliendo lo que necesita. Bien, para ir cerrando, por favor. ¿Y por qué no es recomendable enviar huevo de gallina sin cáscara? Ah, lo que pasa es que cuando nosotros, el tipo de almacén, ¿no? Si nosotros enviamos sin cáscara, hay una acumulación de olores y se puede fermentar. Pero si va con cáscara, se conserva mucho mejor. Perfecto. Entonces, nada más tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada Marrero, por la comunicación alcanzada. Listo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Esperamos que esta secuencia haya ayudado a los padres de familia a que puedan preparar mejor la lonchera con miras al reinicio del año escolar que se va a dar el día lunes en los colegios privados, este lunes 4, y también el próximo 11 de marzo en casi todo el país en las escuelas públicas del Perú. Esa ha sido nuestra secuencia. Regresamos al colegio. Para ser exitosos, regresamos al colegio.